El presidente electo Donald Trump ha puesto la inmigración como una prioridad en su nueva administración. Ha prometido imponer un orden sin precedentes en la frontera sur y desde el primer día lanzar la mayor deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Esto es lo que debe saber sobre su propuesta migratoria. Trump ha prometido realizar la mayor deportación masiva de inmigrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos. Su plan es expulsar a un millón de personas al año, según estimaciones de su compañero de fórmula J.D. Vance. Trump propone usar la Guardia Nacional y aumentar el poder de las fuerzas policiales para esta operación. Además, planea invocar el Acta de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite deportar a ciudadanos de países en guerra con Estados Unidos. Sin embargo, esta ley solo puede aplicarse si el Congreso declara formalmente la guerra, algo que no ha ocurrido desde 1942. Por otra parte, Trump ha prometido firmar una orden ejecutiva en su primer día para detener la concesión automática de ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados. Trump propone retomar políticas como permanecer en México y restringir la entrada desde algunos países de mayoría musulmana. También ha planteado un filtro ideológico para quienes buscan ingresar al país. Además, asegura que completará el muro en la frontera con México, una obra que inició en su primer mandato. Para entender el futuro del estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés, consultamos a varios expertos. El TPS puede también morir entre enero y marzo del año que viene. Cuando recibí una fecha para salir del país. Ellos pueden luchar en la corte, entonces eso puede demorar unos años. Los jóvenes con DACA también están en jaque. Si todo es como era prometido hacer en el área de migración, estamos viendo que una serie de acciones ejecutivas pueden morir entre enero y marzo, porque siempre va a haber algún tipo de reto en las cortes. Pero igual que un presidente los creó con acción ejecutiva, un presidente puede eliminarlos por acción ejecutiva. Expertos han indicado que una deportación de esta magnitud enfrentaría grandes desafíos legales, logísticos y financieros. Un estudio del American Immigration Council en octubre estimó que deportar a 13 millones de inmigrantes indocumentados costaría al menos 315 mil millones de dólares. Hice una promesa deportar a 9 millones de personas. Físicamente imposible, incosteable, pero le puede hacer la vida imposible. A millones de personas que están aquí sin documentos o esperando documentos. Para más información sobre la propuesta migratoria del presidente electo Donald Trump y reacciones, visita nuestra página web VoceAmerica.com.